Bueno, en el días pasados ocurrió algo en Estados Unidos, musicólogo está de gira en Estados Unidos, está agotando una serie de presentaciones, vino a despedirse acá en Mortal 104.9, de ahí surgió el freestyle que está pegado, está en mi canal de YouTube, Refrain HD. ¿Qué pasó? Allí, musicólogo en una tarima, yo creo que me escuchen bien los hombres, pero principalmente las mujeres, porque tengo una pregunta para ustedes a continuación. Después de esto, ¿qué pasó en ese evento de musicólogo? Él besó una chica en el Bronx, le dio un beso, es un beso, sí, eso se puede llamar un beso. Si ustedes tienen acceso a internet, pueden entrar a Mortal1049.com, voy a colocar el video para que la gente lo pueda ver, Mortal1049.com, para que ustedes vean de lo que les estoy hablando, Mortal1049.com, en este instante, ¿qué pasa? En esa presentación, ante la petición, los artistas generalmente suben a una chica tarima, a veces, haciendo un show dinámico, subió una joven, que alguien boceó beso, par de personas, y él la besó, o ella lo besó a él, pero con su anuencia, o él se acercó. Todo un show. Un beso. Un beso. No la voy a poner ahí porque no se va, no, nada más me veo yo. Ahí, ahí, ahí. ¡Tarada! 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 Fue un besito corto, fue un besito corto, pero le dio su beso, le dio su beso. ¿Qué pasó? Luego de ahí, las mujeres molestas, que no, que el musicólogo se pasó, que respetó, que no debió besarla, que se excedió, que no estuvo bien. ¿Qué pasó? Entonces, la Ana Carolina, la modelo, que es una modelo profesional, presentadora de TV animadora y empresaria, además es madre, como dice su biografía, en Instagram, ella colocó una imagen donde informaba que, informaba como su molestia ante este hecho, ¿verdad? Donde el musicólogo besó a una chica en Estados Unidos. La pregunta que yo le haría a mis amigas viene a continuación. El musicólogo, luego de las expresiones de Ana Carolina, en su cuenta oficial de Instagram, ¿y dónde está la imagen? Ella la quitó de su Instagram, ella no la tiene. Yo iba a leerla, pero me imagino que las páginas de Chisme la tienen. Lo que pasa es que yo no la sigo ninguna. Pero, ella colocó en su cuenta su molestia ante este hecho. Hola, gracias a todos los que se preocuparon por mí y mi bebé y yo estamos bien. Quiero aclarar a todas las personas que se cansan de humillarme en todas las páginas, hablando mal de mí, creyendo que un musicólogo, el padre de mi hija, no está conmigo. Les aclaro a todos que tenemos una relación. Bueno, teníamos hasta hoy que ya se acabó. Me cansé de tantas humillaciones por esta vía. Le pido a Dios que perdone a todas esas personas que han causado daño a nuestra relación. Como su manager que me odia porque salí embarazada de su joya y por eso teníamos nuestra relación oculta. Ya me cansé de aguantar todo esto. Todo es hasta un día. Yo acepté tener la relación oculta para no ser la causa de conflicto entre ellos por su carrera. Pero exploté porque veo muchas faltas de desconsideración a mi estado y hacia mi persona. Dios bendiga a todo el que me hizo mal. Unas palabras muy emotivas de Ana Carolina. Por supuesto, a la cual yo pido y exijo que respeten su estado como mujer, como dama, como persona. Exijo que la respeten porque a nadie le gustaría que un estado como el que ella se encuentra, de delicado, embarazada, se le falte respeto a una mujer. Eso es grave. Y usted, mujer, que está haciéndolo es una desconsiderada. Y yo sé que no te gustaría que te lo hagan a ti. Y usted, caballero, usted es un chismoso, un mamita, un canalla que no, bajo ninguna circunstancia, puede hacer eso. Porque usted tiene madre, tiene hijos, va a tener. Y si no, entonces es porque tiene atracción hacia otro sexo. Hacia tu mismo sexo, hombre. Pero quería desahogarme de esa manera. ¿Qué pasa? De inmediato, la chica de la historia hasta escribió, envió una nota de voz, respondiéndole a Ana Carolina. ¿Pero qué es esto? Ana Carolina, mi amor, a la que te pregunta, si te digo que esto fue solamente un show, no dejes con su marido, porque es un show, mi amor. Eso, con agua y jabón tiene. Corgate y escove, mi amor, se va. ¡El odio! ¡Somos amiguitas de besitos, ahora! Dijo que son amiguitas, pero ¿y qué es esto? Que son amiguitas de besitos, ahora. Eso es volando un término cuando tú dices que no, somos amigos de besitos y eso. Un término que se utiliza en la calle. ¿Qué pasa? Mucha presión, mucha presión y un psicólogo como hombre de manera valiente habló y pidió por favor que se respete su privacidad y la de su compañera sentimental o la persona que va a tener un hijo, una criatura con él, exigió que se le respete también, que se respete su estado y que por supuesto no le estén haciendo comentarios en las redes sociales. Y explicó además que era un show, es un espectáculo, estaba un show. Muy buenas tardes mi gente, para todo aquello que están viendo este video, ustedes saben que yo soy una persona que mi vida personal la he manejado bajo perfil. En base a eso, confieso por primera vez que yo tengo una niña, tengo una niña de tres años, la cual nunca la he publicado, tratando de protegerla. En el caso de Ana Carolina, estamos esperando una bella niña, la bella Macaina, que ya casi está aquí con nosotros. Y entiendo que es una bendición, pero le voy a pedir de favor que cualquier tipo de comentario, cualquier crítica, ustedes me la hagan a mí como lo han estado haciendo hasta ahora mismo, a ella me la dejan tranquila, por favor, ya que ella actúa bajo presión, actúa bajo impulso. Le pido de favor que me la dejen tranquila. En el caso del video que anda circulando por ahí de la joven, estaba en una discoteca, un show, ella una fanática, quería un beso, el público empezó a ovacionar, un beso, un beso, se le dio un beso, yo soy un artista, a mí se me paga para entretener. Muchísimas personas lo han hecho, otros artistas lo han hecho, yo lo hice también, yo no entiendo por qué dicen que yo soy el malo. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, ahí está la información, un psicólogo dice que él es un artista y que él vende un show, un espectáculo. Yo quiero abrir las líneas. Las mujeres se los apaguen en el radio, por favor. Quiero abrir las líneas. No, yo no he dicho todavía, ahí está llamando. A las damas. Quiero tres llamadas de damas. El Coladí con foto me dice que ese es un hombre. Tres llamadas de damas. Si me estás escuchando, vamos a permitir que me llamen damas, porque quiero hacerle una simple pregunta en torno a esto. Porque, de verdad, la pregunta sería, para que ustedes sepan, si tu esposo es artista y da un beso, ¿tú te molestarías? Para yo ver si esto puede servirnos como punto de medición a todos los que están escuchando esta emisora. Mortal 104.9. Digo yo. Hello. Damas, 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 damas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. La pregunta sería, ¿usted se molestaría con su pareja si él da un beso en un escenario siendo cantante? No. ¿No se molestaría? No. 8096873590. Hasta aquí la historia. En breve la encuesta. De musicólogo. No, la historia se debe llamar El Beso de Musicólogo. Pa' que me dan de eso si sabe...